La revista Ser Emprendedores con los municipios del Valle del Cauca y tenemos al municipio de Trujillo, tenemos a Mauricio Vélez, secretario de Planeación quien viene en representación del alcalde Gustavo Alonso González en el foro que se está realizando en el municipio de Tuluá para promover la integración regional en esta zona del país En el municipio de Trujillo, ¿cuál es el trabajo que vienen haciendo ustedes para generar empleo? Hablando de emprendimiento Muy buenos días, lo primero que estamos haciendo es un apoyo total a las asociaciones productivas del municipio Allá hay asociaciones de moreros, hay asociaciones que trabajan por parte de la fruta una asociación nueva que es de Plata Nibarano Entonces, desde el municipio se les da un gran apoyo tanto logístico, tanto a generación de proyectos con el cliente de generar empleo Bueno, el municipio de Trujillo hace parte del patrimonio cultural cafetero ¿En este aspecto qué se viene haciendo? Hemos tenido varias reuniones con la gobernación del Valle la que lidera en el Valle del Cauca el tema y lo que queremos por ahí es jalarle duro a la parte de turismo a la parte de infraestructura cafetera y a la parte social En el aspecto de obras, una de las importantes que se viene haciendo es la reconstrucción de la carretera que comunica este municipio con Tuluá y todo Colombia ¿Cómo se recibe esta obra por parte del municipio de Trujillo? Bueno, cuando nosotros iniciamos la administración la obra apenas iba a arrancar la obra inicia en el mediados de febrero de parte de municipio de Trujillo hemos tenido una gran comunicación con los contratistas y con la interventoría va muy bien adelantada yo creo que los tres tramos en la última reunión que tuvimos es el que más adelantado va muy buena calidad de obra ahí estamos trabajando en el grupo ¿Por fin se cumplió este anhelo para los Trujillos? Por fin, después de tantos años una lucha de más de 15 años por el arreglo de la vida y bueno, no hay mal que por bien no venga y ya lo tenemos Otro aspecto que ustedes vienen planteando es mejorar las condiciones de vida en el aspecto de la vivienda ¿Qué se está haciendo por parte de la nueva administración? En el municipio hay un déficit grande en cuanto a vivienda lo que hemos comenzado a trabajar son proyectos que nos ayuden a mermar ese déficit ya hemos estado sentados con confandi hemos estado sentados con inversionistas privados que quieren llevar vivienda al municipio Para la revista Ser Emprendedores y su canal Ser TV Lucas era Mauricio Vélez, secretario de Planeación del municipio de Trujillo en su encuentro con los alcaldes del Centro del Valle en el programa de integración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!